Bueno gente, este video tiene un alto grado de epicidad y se preguntarán ¿Por qué Roger? Porque hoy gente, ustedes saben que no suelo grabar mucho con las personas, ¿no? Suelo grabar con suscriptores, pero no con youtubers, amigos Bueno gente, si me quieren apoyar, por favor, aquí les dejo un link en la descripción Para que se descarguen Fortnite totalmente gratuito Ok, aquí les dejo mi link, por favor, descarguenlo si es que no lo tienen aún Y así apoyan el canal De hecho eso gente, sigamos con el video Y muchos me han estado pidiendo Roger, trae a Brambaz Y pues bueno, le puse por Twitter al compañero Abraham si quería grabar conmigo Me dijo clarinete que sí carnal Y bueno, estamos aquí en un video con él Así que para más videos con Abraham o más minijuegos o más de todo Experimentos o lo que ustedes quieran, gente, simplemente pido una meta de 3.000 likes, ¿ok? 3.000 likes gente y mañana les traigo un minijuego súper épico Así que ya saben chavales, por favor, quiero que dejen 3.000 likes en 24 horas Y por favor compañeros, si es que no has visto el video de ayer, voy a verlo Que te lo dejo en la descripción, es un video Un minijuego que no fue muy apoyado gente, pero por favor, si quieren más minijuegos Apoyen ese video y dejen su like, ¿ok? Y de paso, vayan a ese link de ese video Que está en la descripción, amigos Y por favor comenten en ese video Vengo del futuro, en este no, en el de la descripción Que fue el de ayer Y bueno carnal, sobre todo si es que eres nuevo en el canal, por favor compañero Suscríbete, en serio compañero, por favor, suscríbete y activa la campanita Para que te dejes de cualquier video que suba Y nada, síganme en Twitter y noten mi Discord Que todo está en la descripción, compañero De hecho esto gente, ahora sí que sí, comencemos con el video Adiós Porque aquí el chiste es hacer así la kill más Digámoslo así, más larga, o sea, la kill así con más distancia, güey Vale Mira, ocupo que agarres un chingo de material, güey Y C4, porque te voy a poner así los C4s así hasta la punta Y yo hasta la otra punta, güey, te los activo Y a ver qué pedo ¿Me puedes activar los C4s? Sí, güey, así ¿Cómo? ¿Te disparo? No, o sea, te pongo así como cuatro C4s ahí Contigo en la punta, güey Luego yo me voy aquí a la otra punta que sería como por chiringuito, güey Y pues te lo peto todo De 4000 metros por ahí creo que es No, pues, guau ¿Por qué? ¿Me empieza a despear desde lejos o algo así? Nel, güey Porque no, pues, se va a rifar el vaso, ¿no? No, está loco, esa madre, güey, no llega ¿Qué pedo, güey? ¿Hay jetpacks? ¿Qué? ¿Hay jetpacks, cabrón? ¿Y qué pedo? ¿Neta? ¿Qué pedo? ¿Los pusieron de nuevo, güey? Me hago por favor ¡Hostia, macho! Malo, güey, estoy malo Che manco ¿Si te hago daño o no? No, 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 que estamos en el mismo team, a ver, pero Ah, me dijiste pendejo ¿No? ¿Seguro? Es tu condición Chingué estas cosas, güey Ah, ¿te las vas a chingar todas? Me las chingué ya, güey ¿Quieres guamba? Ah Quiero chingar toda tu madera, güey, tengo el pito lleno, güey Ah, sí, güey No me quieres creer a brambas A ver, ¿dónde estás, pendejo? ¿Qué te importa? ¿Dónde estás, cabrón? ¿Dónde estás, cabrón? ¿Dónde estás? A ver, ¿tienes C4 o no tienes C4? No ¿No? Me quede tu jetpacks Perro del mal Cuando tienes miles de jetpacks, pero no el pack de ella De poeta De poeta, poeta Déjeme estrechar su mano de poeta O sea, miles de esos, pero no encuentro C4 No, ella Güey, no veo nada, güey, a ver No Supuestamente yo en las llamas o en los drops debe haber C4 Ajá Mira, aquí tengo cofre, a ver Si ves una llama Ah, mira, aquí tengo C4, ok, C4 ¿Ya con eso tengo? Cmón, cmón Ahora, mira, pues mira, vete hacia J9, güey Hasta la punta, güey, del pinche mapa ¿Cuál J9? No hay J ¿Cómo de que no? Ah, ya Este güey es bien ciego Ok, ya Cáele pa' allá, cáele pa' allá Ahí te espero, mi amor Te doy compita Ven, ven, ven Sígueme, güey Simón, Tim Burton, ven Cáele, güey Ok ¿Tiene mucho material, güey? Ay, me quité vida Este, vamos aquí hasta la puntita del mapa Lo que haremos aquí será Mira, o sea, tú piensas que Aquí es el borden O sea, que se acaba aquí, ¿no? Tú puedes pensar eso Pero no, chaval Macho Hasta allá Hasta la tormenta, güey ¿Ok? Ya que llegamos pa' allá No mames, pendejo No mames, pendejo No mames, pendejo No, 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 no Y perro Ay, es verdad Güey, dame ese cuadro, le doy Gracias, ok Ya Entra pa' acá, güey Seriedad, por favor, Abraham Pido seriedad, amigo ¿Hasta allá tenemos que ir? Simón, hasta acá Hasta la punta del iceberg Está bien lejos ¿Se puede hasta allá? Ah, aquí está la tormenta, güey Uy, ya se me caigo, güey No mames, güey Me cagué bien gacho ¿Se podrá cruzar la tormenta? A ver, trata, güey Descubriendo misterios Madre mía, macho A ver Hola, buenas tardes Hola, mi amor ¿Qué tal que son? Tú quédate aquí, Abraham Ok, mira Tú quédate aquí, Abraham Para cuando yo aquí los detone, güey, te mueras, ¿ok? Ok, mira Tú quédate justamente ahí, ¿ok? Voy a tener que irme hasta Chiringuito Hasta el otro punto Así que, pues, será un poco largo Así que, bueno Adiós, Abraham Adiós, mi amor Adiós Y se marchó Eh Eh, lo cacho, lo cacho Oh Ya vete O sea, ocupo petarte desde Chiringuito, güey No mames, quedo bien lejos, güey Pero yo tengo jumpas No mames, pues no me voy a regresar, güey ¿Quieres que me regrese? ¿En serio? Tengo dos, güey, tengo dos Apenas que me voy en carrito, güey, de golf, ¿no? A ver, se pareció un carrito de golf También, sí, sí, sí Híjole nomás al encendeador Ah, no, pues sí, ¿verdad? Mira, con tres jumpas ¿Qué es, no? Nada, pues Ahí sí llego, Abraham ¿Dónde vas? ¿Anda, güey? Pero, ¿en qué proceso de irte? Ando en Ciudad Comercio, güey Ya, pues ya, más Llevas un tercio, creo Ya casi, casi No llevo ni más Si llega, dale, dale Bueno, a ver, de que llego, llego Porque nos quedan 40 minutos, güey Pero, pues De que vaya a llegar así rápido, pues no Mira, si puedes Vete Bueno, no sé, mejor, no mejor Va, va, va No, no, no 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 Pero ponte ahí porque si no, güey Falta que Que no te mato Quédate como a A 50 de vida por ahí O 100 de vida, mínimo Güey, hice 4, ¿no? Sí, sí, puse Si no te mato, ¿qué, güey? Nos agarramos a percasos Bueno, chingadas Ya voy por socavón Hombre, güey Va a ser, güey Voy a ponerle pinche modo, güey Repetición para verte como ¿Qué pasó? ¿Moriste? Güey, los pinches Güey, no los veo, güey Por Tijuana ya me vieron cruzar Ahora Perdí los E4, güey No mames ¿Aún siguen ahí contigo? Sí ¿Aún siguen contigo? Sí ¿Cómo? Sí, sí, sí Los estoy viendo Pero yo no los tengo, güey ¿Qué, güey? ¿Qué? ¿Cómo te moriste, pendejo? Pues de caída Tenía que ser el chavo de locho Güey Agárrame a C4, güey, si puede, por favor Puede ser aquí un cuartito Yo estoy haciendo mi pinche casa Acá detrás, sí Güey, ya había avanzado medio mapa para nada Güey, voy a llorar ahora En mi casa no la vengas de pedo Güey, ¿cómo es posible que lo perdí todo, güey? Soy un pendejo Güey, no puede ser, güey Te lo juro Qué puta que da Yo iba también El cuarto de los niños El cuarto de los niños Qué, güey ¿Anda siendo una pinche casa para tus niños o qué? Sí ¿Quién embarazaste, Abraham? Dime ¿Para los plebis? ¿Para los plebis? ¿Para los plebis? ¿Quién embarazaste, Abraham? Dime la verdad A tu hermana ¿Te quedó perrón? ¿Se ve perro? La carrera tiene dos cuartos Uno grande Bueno, que es como para matrimonial Y uno para los plebis Matrimonial ¿Tres pisos? Sí ¿Pero qué dices, vato? ¡Nuevo suscriptor! Ah, no, guan Ah, ma No, 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 güey ¿Qué peda? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Te peto la casa, güey? Grito ¡Casa! ¡No más, pendejo! ¡Pendejo! ¡No más, pendejo! ¡Pendejo, pendejo! ¡Oh, bro! Mátame aquí Uy, güey Aquí es acá, porque acá estamos lejos, ¿no? Aquí es David Ah, sí, es cierto Ey, cuando pete, güey, por favor, no me avises, güey, por favor ¿Y verdad? Dime cuando, dime cuando ¡No mames! ¿Qué es eso? ¿Sí? Ah, sí, a este pinche perro Güey, nomás como hubieras matado, güey, perro del güey Te mato, o sea, si te rompo tu pinche madre, güey Abram, estás con tu grepa, güey, para conseguir toda esta madre Pues todo lo que ya hagamos en la partida, güey No, cabrón, paro, paro Abram, por favor, compa Abram, please Se lo pido de compitas, por favor Compa Abram Déjese de mamadas, compa Compa, por favor No, güey Brinca, rápido, 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 rápido Brinca rápido, rápido, rápido ¡Eres un pendejo! 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 Se aburre acá, acá, güey, soy ¿Quién dijo no me está rompiendo esta madre? Busquense mi canal, hago tobleos, tú No, si ya nos dimos cuenta, güey A ver, a ver, a ver, a ver Compa, ya voy llegando, eh Por la... ¿Dónde estás? Ando por socavón, ya, de nuevo Ah, pero sí llego, sí llego, sí llego Ya voy a ir por aquí ¿Te gustó la casa? Sí, güey, está bonito Tío, cómo te faltó el respeto, hermano Ahorita me tumbaste la plataforma, brother Desde ahí... Comenzó la guerra Tengo una fogata que se frío y partí en pan, pero... Se frío, dice el vergo No tengo aquí para abrazarte, ni si ya, para grabarte el pito, para calentar Si, Jootó, cintamente me gusta el pito Ah, no, sí, ya me di cuenta Tienen enfero ¡Ay! Pinche tro화를 ¿Me puedes trolear, por favor? Ahora Si, güey ¿Cuándo? Cuando agente cilla queda ¿Si te agujan muchos likes y me trolleaste? Si Expiron para un casco gamer Ando en posición ¿Seguro? Ando en posición Listas ¿A que sea épico A eso voy, compadre A eso voy, compadre Güey, ¿te imaginas que son aquí el de 5.000 metros, güey? ¿Cuántos metros crees que sean aquí? Que la gente diga cuántos metros creen que son Ajá ¿Cuántos metros creen que son? Yo creo que son 4.000, güey 4.000 Tú sabes Va, güey, vamos, vamos, vamos A ver, vamos a ver, eh Ahí voy llegando, ahí voy llegando ahora, güey Se viene música épica, eh Ahí voy, eh 3 2 1 ¿Cuánto dice? No dice la distancia No dice la distancia Ey, no dijo la distancia Bravo Bravo Ey, ¿y la distancia qué pido, güey? Muy buena, tío Ey, pero aquí son 4.000 metros, a mí no me chingan Aquí son 4.000 metros, a mí no me chingan Cajo, cajo Sí, 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 un cajo gamer Y nada 3.000 like 2 metros, güey Me caí Sí, me caí Ajá, pero ¿por qué no salen mis metros, güey, de los C4, güey? Sí, J, simplemente me gusta el pico Voy a ir, ayá, I. A mi, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí me caí Arrollé pesco En Rod再 ¡Gracias!